Creo que se está clavando en la arena Gente, acá estamos frente a una complicación No hay chance Estamos acá, blogueando Yendo a la playa, o discutiendo qué playa ir Y Javi saltó hablando de un juego de tiro Un poquito de felicidades para Javi Se lo descargó, no La vez que me bronca Te da tiempo para matar a la gente Te da como 2 minutos Hay veces que les tiro tiro y les pegan las piernas ¿Vos sabés de qué juego están hablando? Ni idea Estamos acá en la rotonda Un lugar peligroso de cruzar Ahora yo en cuero Estamos todos en cuero Si no vas en el auto y esto es un cuero ¿De qué sentido tiene que ver? Yo estoy haciendo blog, no puedo estar en cuero ¿Pero qué es Ford? Eso, eso Cuatro Tanto está más, tanto más la cámara ¡Hagamos un juego! Dale, de una Dale, que es la posa, yo Vamos a jugar Parado, boludo Hagamos con la universidad Argentina Brasil Chile Vigamarca Estados Unidos Francia Holanda Irlanda Germania País con J ¿Qué país con J? Jamaica Tienes razón, ahí me cago Acá? Oh, ahí me cago Ah, que Valt, que es un país alemán Exactamente Alemán ¿Cómo es un país alemán, boludo? Si, es con K Pero no puede ser un país alemán Acá estamos parados porque Peralta fue a comprar hielo Vos, chica de ahí Subite este auto Supongamos 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 Ahí volvió Peralta de comprar el hielo Y de allá Ya, está como muy atrás Como un batón, ¿eh? No, un gubito Acá todas las gentes Podemos recoger ese vagabundo El alma de plata todos los veranos Se defesta De turistas Se vienen a disfrutar de la chapla, ¿no? Acá tenemos una turista, por ejemplo No, no es en contra tuya Este es un acento medio raro, ¿eh? Turista, turista Debajo del auto No, es curioso Debajo del auto Debajo del auto No, mentira, no me sonar Ay, Santiago Andá, ya hace alto calor, ¿no? Yo acá abajo tengo un botón, ¿viste? De eso, de lo rápido y furioso Que saca de la butaca Acá, pero saca el de la compañía Te vas a hacer volar a mí Yo lo estoy grabando No, no, este saca todo Todo lo voy atrás Te da la mierda Ah, o sea, vos estás de vacaciones o...? No, no, siempre Bueno, este es el plan Yo tengo atrás una maleta Vos entrás en la maleta Y te exportamos para Australia O dejan la bolsita de Don Satur por ahí tirada O de noche viene y él se casará y... Sí Bueno, pero el hecho de que el social no es el único problema Este es el otro problema La sobrepoblación, chicos O sea, ocupan mucho espacio, ¿entendés? Porque son muchos Y no te dejan transitar tranquilos ¿Hace cuánto viniste? ¿Cómo se llama? Ivana Con dos n No sé si me pareció relevante que sea con dos n ¿Era relevante? Sí ¿Sí? Ah, bueno ¿Cómo es la pronunciación con dos n entonces? Igual que el coto Ivana 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 ¿Hay Ivana con una sola n? Sí ¿Y cómo suena? A ver, decir primero con una sola n y después con dos Ivana Ahora con dos Ivana ¡Dios, qué relevante que es! ¡Boludo! O sea, porque perro Es con dos n ¡Pero! Con relación de gente del norte Del norte Tiene una pronunciación diferente Es como cuando nosotros decimos YANTA 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 Es YANTA No YANTA Y allá dicen de YANTA ¿Sabían que el campo del estero es la provincia que mejor habla? Sí Es verdad Alta mentira eso Para mí es cualquiera Para mí es cualquiera Lo del sur Lo del sur Lo del norte Norte, este oeste Le cambió el lugar Decí poronga Poronga ¿Cómo se dice vomitar? Vomitar ¡Chuñar! 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 No conoces tus orígenes Todo malo Estoy convencido de que el perro está bien dicho ¡Es perro! Porque dijo que nosotros lo decimos como si tuviera una sola R Pero no Porque con una sola R es perro Es perro, claro Y se voltean con la multa What the fuck? La del medio La del medio La de escondete ¿Qué? Que está en la cámara boludo Hola cámara No podemos ir tanto en el auto Es verdad Si tienen que bajar ¡Jajaja! ¡No empezaste a mi marcha hoy! ¡Gracias señor del auto! ¡Gracias! Nos vamos para Santa Clara Santa Clara Estamos yendo a la concha de la hora Pero creo que vamos a estar en paz, ¿no? Nos va a meter en el gatilado Uh, estamos bajando Ay, vamos a morir Bueno, ya estamos a morir Esto lo encontré en el mar Ahí está el perro Yurashen ahí Están armando su camita Su camita del amor Ahí está Peralta Y Ivanna Ivanna Miren mi toalla súper de puente ¿Estás grabando? Si Y ahí está Javi tapando el asentor Diversión de arco La mejor Oh yeah A la mierda de arco ¿De cuánto decís que es esta botella? Un litro y cuarto Un litro y cuarto No existe Un cuarto de litro Pero no vienen botellas de un litro y cuarto 750 mililitros Yo hubiera dicho que era de dos litros y cuarto Porque es grande Pero es de un litro y medio Ah, ¿viste? ¿viste? Si, le raspen Mirá esa parte Mirá, mirá, mirá allá Creo que se nos va a caer la lluvia No hay ninguna nube Ahí toda la... El coso ¡No! 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 La cara de culo de Ivana No, pero mira, subíte los aliogos Subíte los aliogos No, por tío Le pongo más jugo a Enzo El catador de jugo Yo soy catador de gaseosas Tenés que tomar Vos sos catador de polo A ver Enzo va a catar un jugo ¿Qué onda es el catamiento de catarsis? Y en... Catar... Catar... A ver Muy bueno, muy bueno O sea, un número de 1 al 10 ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8,5 Sacar la cara de culo con el jugo Catar Mirá, mirá, mirá Está buenísimo Es el mejor jugo que probó ¿De dónde soy? Si no soy de acá ¿De dónde salta? No, de Bolivia Va ¿Quién es una bolina? No ¡Chicuta! En teoría ¿Quién es el salta? No sabía Ah bueno, Bolivia habla Coño No le digas No, 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 no Guarda Guarda, descubrió Descubrió el Atlántico Boludo El Atlántico Copa El Atlántico El Atlántico El Atlántico El Atlántico El Atlántico ¡Noooo! Acá con un misil es el... ¡Puesones, poré, pesones, poré! ¡Policía! ¿A quién le preguntaste? Pero bien, eh Ustedes bien pensás Ustedes bien pensás Es algo gracioso O sea, lo están jugando de verdad con secuencias Cásate Salame Acá una foto Tienes que preguntarle al señor gordito si te deja pescar a Aleman ¿Pescar? Sí, preguntarle al señor que tiene la caña ¿Cómo va Don? ¿Pescó algo? Ahí va Brash ¡Uh! Escuchen No, un avión, un avión está esperando Ese resultado no pudo haber sido el apocalipsis también Bueno gente, voy a cumplir con mi reto Voy a hablar con un pescador y le voy a decir si me deja pescar algo Por lo menos que pueda usar la caña, así que bueno, vamos Ahí va Brash, nada, gozo No sé, no fue tan bueno igual, pero porque empezamos tranquilo Claro ¿Qué? 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 Ah, pero se fue a la mierda ¿Están lejos? Hola ¿Cómo andas? ¿Y pescó algo? No solo mi marido, me dejó acá con la caña ¿No podría pescar yo un poquito? Sí sabes Y todo se aprende ¿Su marido debe pescar? Sí, él sí ¿Se dedica así profesionalmente? No, no, viene nada ¿Solo por hobby? ¿Y a usted le gusta? No, yo No, no ¿Cuál es su pasión? Yo soy costurero ¿Costurero? No, nada que ver ¿Costurero? No, nada que ver Bueno Supongo que Brian estará ahí cumpliendo el reto Está jugando con la arena Sí, será que va a charlar No, yo tampoco sé de pescados Me podés decir que es un tiburón y yo te la creo Un aplauso para Brian cuando vuelva porque eso la verdad Pero eso ya es típico Brian, ya que lo vamos a aplaudir No nos cabe Quiero galletines Muchísimas gracias Muchísimas gracias No, por favor Bueno El reto está cumplido Ahí volvió Brian ¿Fue gracioso? ¿Fue gracioso? ¿Fue gracioso? ¿Fue gracioso? La cosa de preguntarle a una chica que no conoces algo sobre un tema Que normalmente a una mina le incomoda ¿Hasta cuánto cortaste con tu ex? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Y ese tema? Pero le dijeron algo No, no, no No, no, no Además como sabías que tenía a él toda la mitad de novia No sabía Bueno, nada La pego Bueno, me deje Che, me robaron el fútbol Yo quiero divertirme del mar Pero nadie más quiere Me voy a divertir con estos pedazos de hielo Espero que alguien el hija rey Y lo voy a hacer es meterse en cacho de hielo Enzo What? ¿Verdad? ¿Verdad? La cara de la hielo es el superado Y no estoy prestando atención a la situación ¿Por qué no terminaste el esfuerzo todavía? Es lo único que sé Es verdad ¿Por qué ahora hago fitness? Porque... Medio paja Así de simple Un consejo para el que vea este vlog No dejen la secundaria No sean como Agustín ¿Por qué decas? Porque sí Es que... Esta porquería no me sirve Porque eso es un autodidacta Cucharo, escucho la pelota Igual Él es la gente inteligente Sí Es el único de puta ¿Le viste los dibujos? O no ¿Le viste la... El cómic que hizo a los 7 años? Me dieron un terreno ¿Eh? En la escuela aún así se puede aprender mucho Pero... No todos, ¿no? Pueden aprender muchas cosas Fuera de lo que es el sistema educativo Ah, sí En otros países es igual Entonces vos podés ser... ¿Vos querés nacionalidad argentina? Sí No tiene ninguna importancia O sea... Para mí... Sirve porque... Aunque no lo creas aprendes un poquito de cosas nuevas Y un poquito de cabaludes Y además porque el entorno social te estimula Está bueno ¿Ves qué? ¿La escuela? No ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Viste? ¿Verdad o reto? Todos eligen verdad ¡Vayan! ¡Vayan! Ayúdame para preguntarle una verdad a Javi Vos lo conocés más Violeta Si todavía... Piense en ella Había pensado en eso Bueno, le pregunté eso Si te gusta alguien de voley Dale, dale Javi ¿Te gusta alguien de voley? No, dale Dale Mentira Javi Te conocemos todos Vos mirá esa toma de Peralta ahí con... El rayo de sol Hacete el canchero a Peralta Ponete los lentes de sol Dale, adelante que se vaya la... Cualquiera, cualquiera Hacete el canchero Toma artística Mirando al horizonte Uy, Javi está en la tapa Javi salí de ahí Javi salí de ahí Grabá el reflejo que se hace con... Javi justo se sentó ahí atrás No hay chance Está bien Corre un cachito Ya no sé, a ver si esta chica va a seguir de este... Ya sí Me gustaría volver al agua No, 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 no ¡Como se anda en la sala! Más de tu casa Estamos en caso de que la gente volvamos al regalo Y tenemos que ver Porque el día es en... En este... En este plano Creo que se está clavando en la arena Acá donde muere Brians Porque le aplasta en la cabeza Pasan los taxis Y van de nada, tiene una ruta y van de nada Gente, acá estamos frente a una complicación Papá, ¿te sigo a manejar? Si querés lo empujo yo, no basta nada Pero esto es histórico Recién hice un poco más para atrás gracias al oso J de Agustín No, la quiero meter más La rompió toda la tarde La MJ No, me la rompió toda No Bueno, aparentemente salió Brian la puso así en vez de ponerla así No, no Brian, no sabes nada de física Estoy re triste boludo Viral Junto al ver más No, no No, no 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 Ya prácticamente estoy sin memoria Así que nada, bueno Nos veremos ¡Parafe! Bueno, esto fue el vlog de hoy Si les gustó, suscríbete Nos quedamos apreciando Ese hermoso cielo Mirá como la aprecio No, ya se cae para atrás, la se cae para atrás